¿Está grande? Esta pieza me quepa de grande ¿El qué? Algo en la mano Ah no, la cocina, la cocina Ah, la cocina, mirá Porque el que se va con la cocina No, tres cuartos, esta tiene un cuarto adicional O sea, una biblioteca Pero son tres cuartos, dos baños Más un den